Quiero dejar con ustedes, con un fuerte y calabroso aplauso, aquí en la 300 Cueca para el Libertador, al Grupo Rayenco. ¡Fuerte aplauso para Rayenco! Aló, aló, uno, dos. Estamos. ¡Eso era, oiga! ¡Abran cancha, abran cancha! ¡Póngale, póngale, póngale! ¡Eso, alíste a su pareja e invítela a la cancha a bailar, pues! ¡Eso era, oiga! ¡Qué bonita la pareja, oiga, Fernando! ¡Eso era, oiga, arrancamos! Vamos con la poquito de número uno, la número uno de esta tarde para la 300 Cueca del Libertador. ¡Eso era bonito, oiga! ¡Eso era, oiga! ¡Eso era, oiga! ¡Eso era, oiga, 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 oiga! ¡Abran cancha, abran cancha, abran cancha! ¡Abran cancha, abrán cancha, abran cancha, abran cancha! El querer no fue tan alta, olvidar en lo que no está. Amarillo es el canario, amarillo es el olor, la caída frata, por el interna joven, que a mí me mata. Amarillo es el olor, la caída frata, que a mí me mata así, canta y no llore, que cantando se alegrara los corazones. Porque yo no soy de este barrio, canta el canario. ¡Espira, compadre! Eso, y nos vamos a la cueca número dos, con el Grupo Rayiento. ¡Ómbale!